Hola a todos, KarmaJCM acaba de subir otro vídeo Hoy os presento lo que me he comprado y me dieron de regalo en el salón del manga Lo que voy a enseñaros solamente me ha costado 45 euros Os voy a enseñar de, entre comillas, lo más carero a lo más barato Lo tengo todo en mi cama y os lo enseño ahora, un momento Empezando con lo más caro, entre comillas Tengo esto El que se va a que es esto, es la primera temporada de Asesinato Classroom La parte 1, del episodio 1 al episodio 11 Estamos divididos en 3 volúmenes Son 3 CDs Y si vuelvo el año que viene, me compro la parte 2 de la primera temporada La parte 1 de la segunda temporada y la parte 2 de la segunda temporada Bueno, esto es lo que más me ha costado Luego, lo siguiente que me ha costado menos ha sido esto La segunda temporada de Haikyuu La segunda temporada que es del episodio 1 al 25 Vuelve a haber 3 volúmenes Y si alguien me pregunta, ¿por qué te has comprado la segunda temporada? Es por esto, porque la primera temporada se puede ver gratis por YouTube Pero la segunda y la tercera las borraron y solamente está en japonés Bueno, sí, yo esto me lo voy a decir también en japonés, vale Pero es que esto también está en español Así que, no sé, a ver, es que Mirad, es que a ver, si Japón Es más tradicional Escuchar sus animes y todo eso Pero También lo que he escuchado en mi idioma O que sea incluso el latino Pero que tenga al menos un idioma que yo entienda Bueno, lo siguiente es esto Por 10 euros ya os lo enseñé Que es el colgante de L 10 euros Si alguien me pregunta de qué es este anime Lo pone aquí atrás a ver si se puede ver el relieve Las letras están un poco así, ¿sabes? Porque así es como lo pone allí Y aquí pone Death Note El cual es el nombre de la muerte Bueno Era lo más barato Es así esto Por 5 euros El póster de Ace Sí, ya sé Los que ven One Piece Dirán A ver te he comprado uno mejor Que Ace ya está muerto y todo eso A ver Ya sé que está muerto Pero es que me gusta Principalmente me voy a comprar también A Boa Hancock Pero No quise ser Hay un otaku Flipero Y prefiero solamente Comprarme uno Otro año cuando vuelva Me compré Si encuentro el de Hancock Y alguno más Pero por ahora Tengo a Ace Y ya tengo al hermano mayor Me falta a Sabo y a Luffy Pero este lo tiene mi hermano Mayor Pero da igual Ah sí, salió la pregunta Este es la princesa La princesa Manonoke El de Dragon Ball Z El de Dragon Ball GT El de El de El de Ay, ¿cuál era el otro? El de El de El de El de Yu-Gi-Oh Y uno de De Slandac Pero yo prefiero Comprarme este Comprarme no Regalado Este De la película Your Name Como podéis ver Aquí está como La carátula Original de las películas Y todo eso Si se puede ver bien Vale, si se ve bien Pero también lo puedes ver por atrás Esto es como el final De la película Directamente No, a ver A ver Se ve mejor Mucho mejor Al final De regalo Me he cogido Mejor este Esta peli Ya la he visto Un par de veces Pero es que No puedo dejar de verla Porque me encanta Su historia Está guapísima Bueno Estas son Las cosas Que me he comprado Y que me han regalado Pasé mi primer año No ha estado tan mal Gastarme solamente 45 euros Bueno Yo me gastaré Un poco más de dinero La próxima vez Pero Estoy contento Por ir al salón del manga Y a lo mejor Iré disfrazado de L La próxima vez Pero yo no iré descalzo Iré con zapatillas Como las que tiene Las Blancas Bueno Hasta aquí El vídeo de hoy Y recordad Suscribirse Solo cuesta Un poco más